se van a dar esta noche, así es que vamos a conocer a los participantes, están aquí, son los nueve concursantes que pasan adelante por favor, adelante cariados de energías, de ilusiones, de sueños y dispuestos a dar todo de sí. Ay, dispuestos a ver, ¿quién va a pasar esta noche los tres pases? A ver, ¿quién va a ser José Luis? Pero ahora sí, que el suelo tiemble, que se muevan las paredes, porque vamos a presentar a nuestro jurado estrella, sí señor. ¡Patty, Pepe, Héctor! ¡Patty, Pepe, Héctor! ¡El jurado más perfecto! Patty, hoy vienes maravillosa, por favor, mira nada más, pero hoy algo especial, bienvenida Patty, ¿cómo estás? Muchas gracias José Luis, esta vez no te copié el vestuario Chupito, es que estaban confundiendo mami, no sabían quién era quien, la verdad es que muy entusiasmada como cada noche, lista, lista para ver estos nueve participantes, que de verdad les deseamos que disfruten este momento tan especial, tan único en su vida, en su carrera, y de verdad que el público y que nuestro jurado VIP, pues tengamos esa certeza en elegir a los tres que merecen pasar a semifinal. Gracias Patty, bienvenida. Gracias. Al parecer, estamos listos, allá en casa, abróchense el cinturón porque vamos a iniciar directamente, la que inicia esa noche, llega directito de Napa Valley, California, y allá es Karina. ¡Adelante! Karina Aguilar, la princesa del Valle. Me siento muy feliz de haber logrado mi pase a los cuartos de final, la verdad no me lo esperaba, pero bendito sea Dios, los jueces me dieron sus tres votos a favor, y eso hace que se acorte poquito más el camino para lograr este gran sueño. Ahorita estoy ensayando en mi casa, con ayuda de mi esposo, me pongo a ensayar día con día, y voy a dejar el alma en el escenario para conseguir mi gran sueño. Hola, yo soy Karina Aguilar, y con mi esfuerzo y dedicación lograré pasar a la semifinal, porque yo tengo talento, mucho talento. Ella viene de la ciudad del vino, la favorita de las chupitos desde Napa Valley, Karina Aguilar, la princesa del Valle. Karina Aguilar, la princesa del Valle. Karina Aguilar, la princesa del Valle. Si no alcanzé a entender y te perdí, si cada día que me das te haces sufrir. No, no. Volver a verte otra vez, con los poquitos empapados de nadie. Con la altura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último tal vez Con un montón de sueños rojos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rojos Volver a verte otra vez Gracias Estrella TV Por darme la oportunidad de estar aquí con todos ustedes A este maravilloso público y especialmente A mi familia Gracias a todos, gracias Gracias ¿Es la primera vez que cantas música pop? Es la primera vez que canto música pop Un gran reto para mí Quise aceptar el reto Y estoy feliz de que les haya gustado Qué bueno ver gente que crece Ante las dificultades, los retos Que los toma y los hace suyos Y pues ahí está Bueno, a mí me gustó más Muchísimas gracias Gracias, gracias También mejor sueños rotos que mi ranchito A mí también Me gustaste mucho más en pop que en ranchero Así es que ahí tienes una gran posibilidad Pues ve con tus compañeros Te deseamos mucha suerte Muchísimas gracias a todos Y felicidades, cariño Yo los bendigo Muchísimas gracias Un placer Gracias Qué padre Qué sorpresa, ¿no? Dejó la vara muy alta Para los que vienen, ¿no? Sí Bueno, qué buen arranque Bueno, qué buen arranque Sí, guau Llegaste como la viagra ¿Cómo? Pues no dice Pepe que dejó la vara bien parada Para los demás Bien alta Bien alta Pero mira, mija, ojalá Con esa suerte que tengas uno de los pases, ¿eh? Ojalá que sí Pero antes un fuerte aplauso Derechito de ahí Del área del VIP Ella es Silvia Pazquel Bienvenida, bienvenida Gracias por estar con nosotros Muy bonito ¿Cómo viste esta noche? Muy padre, ¿eh? Mucho talento Los felicito Muchachos La vida tiene muchas oportunidades todavía para ustedes Muy bien Lo que sí Ahora sí tenemos aquí En este sobre Los tres que pasan a semifinales Y los primeros en pasar son Rigolindio, al centro Fernando Saucedo, al centro Y el tercero Juan Francisco Díaz, al centro Y en este momento Chupitos, Silvia Menciono el primer pase de la noche Suerte a los tres El primer pase De la noche De la noche Es para La gente que está aquí Muchísimas gracias Voy a echarle muchas ganas Se los prometo Eso Eso Muy bien A tu lugar A esperar los otros dos pases A ver A celebrar a todo el mundo Aquí Muy bien Los próximos en pasar al centro son Karina Aguilar Al centro Guadalupe Montellano, al centro Y Bernardo Ortega Y el segundo voto de la noche Es para El segundo pase de la noche Es para Karina Aguilar ¡Felicidades! Y de esta forma agradece Hincándose ante ustedes Agradeciendo la vida A Dios Y a todo el mundo Ponte de pie a mi vida Primeras palabras Adelante Gracias Dios Por darme esta oportunidad Gracias a Estrella TV Y le voy a seguir echando Muchísimas ganas Para conseguir mi sueño Muchísimas ganas Así me gusta A tu lugar Y el último grupo en pasar Es Yolanda La Tequilera ¡Adelante! Nadir Martínez Al centro Y el último que está ansioso Es Agustín Asanza Al centro Suerte Ahora sí revelamos El tercer pase Y último de la noche El último pase De la noche De la noche Porque así Lo ha votado La mayoría de los presentes Es Es Para ¡Nadir Martínez! ¡Felicidades, Nadir! ¡Esta es el paso de la noche! ¡Estas tortas Y funcionaron! ¡Felicidades! Rápidamente, Nadir Unas palabras Gracias a todos A todos Muchísimas ganas